Así quería verte yaré, sufriendo y buscándome Pregonando por las calles, así mismito te oye Así quería verte yaré, sufriendo y buscándome Y aunque te quites la ropa, contigo no, 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 no regresaré Así quería verte yaré, sufriendo y buscándome Y como te lo advertí, así mismito te fue Así quería verte yaré, sufriendo y buscándome Mira la veré, pero mira la veré, pero mira la veré Por las calles buscándome Así quería verte yaré, sufriendo y buscándome Y si decides buscarme, tú no podrás encontrarte Se te fue la guagua de ella ¡Vamos! Ya regresaré, buscándome, llorándome Que te des perdón y olvido, eso es lo que tú has querido Ya regresaré, buscándome, llorándome Pero tu fruto falló, ya no te perdonaré Ya regresaré, buscándome, llorándome Quisiera cambiarte de nombre, pero te llamas yaré Ya regresaré, buscándome, llorándome Dos veces nos hemos separado por el mismo motivo No puede ser por tercera vez Ya regresaré, legisla bien Buscándome, no puede ser Llorándome, llorándome Pero que ya me cansé Y de nuevo lo juré Ya regresaré, buscándome, llorándome Oye, contigo no volveré, aunque tú llorándome Ya regresaré, óyelo bien Buscándome, olvidándome Que no volveré Sonido 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 Sonido